¡Suscríbete al canal! En verdad solo lo usé para el Reviews y para jugar un poco con ellos Pero en sí están nuevísimos y listos para viajar Así que en el sorteo, esto fue gracias a Random.org Tenemos los dos siguientes ganadores Espero que sean de Sudamérica, bueno, o hable hispana más que nada Ya que Chodron Spa hable hispana No, mentira, puede ser del Congo, Timbuktu Perú, Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala Chile, obviamente, Argentina, etc. A lo que mi poder llegue, el correo Así que el primer ganador es... ¡Hugo Requena! Hugo Requena, tú eres el primer ganador Tú dijiste, yo lo quiero Bueno, es tuyo este Xiaomi MeToo Hugo Requena No sé dónde seas, pero recuerda mandarme un mail a los mails que tengo en la descripción O también hablar por Chubofilms para obtener este maravilloso Xiaomi MeToo Así que eso y felicitaciones Hugo Ahora, el segundo y último ganador Es MTB Kilpue Chile Wow, al fin alguien de Chile se lleva un dron Bueno, MTB o Mountain Bike, yo creo, Kilpue Chile Te ha ganado este otro Xiaomi MeToo Felicitaciones, ponte contacto conmigo Espero que sigas concursando ya que te has ganado este espectacular Xiaomi MeToo ¿Qué dijiste en tu comentario? Chubo, participo, más que nada porque amo los drones, me encantan Yo practico Mustang Bike Downhill Y me vendría genial para unas tomas para mi canal Mal espero ganar este dron y me encanta tu video Saludos desde Viña del Mar, Chile Así que MTB, Kilpue Chile, te ha ganado este Xiaomi MeToo Un dron de iniciación, pero es lo más parecido al DIA Intelo Así que eso, amigo, te lo has ganado Ya se fueron estos dos Xiaomi MeToo Pero, amigos, no duden en seguir participando Ya que luego de este video voy a tirar otro concurso Que va a ser a los 4.500 suscriptores Siempre sorteando los drones que me llegan a mi Chubo Drone Yo los disfruto, después les toca a ustedes disfrutar Así que eso, amigos Felicitaciones Hugo Requena y MTB, Kilpue Chile Así que eso, amigos A volar estos maravillosos drones Contáctenme por mail, etc. Y eso, nos vemos en más concursos En otro concurso de Chubo Drone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!